Esta hora de la noche ya se vienen interviniendo estos dos jóvenes que han encontrado un amor de taxi por la calle Alain García y la calle Fura con Venezuela. La Municipalidad Distrital de Chicama, a través de su unidad de serenazgo, inició el apoyo a las autoridades policiales para el cumplimiento de la norma decretada por el Estado. Estamos viendo un movimiento intervinido, el mundo de los ciudadanos. Suba 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 suba, suba suba. No vemos un comportamiento, un poco, representando amistad, los ciudadanos a esta hora de la noche, Bien sabemos, es toque de queda, y si los ciudadanos no están presentando, pues, no nos están teniendo documentos, un poco, y un correo de queda, y tan alto se va. Es el decreto supremo 139 de 2020 del PCM, donde nos vuelve a poner en la inmovilización, en los horarios de 8 de la noche a 4 de la mañana en la provincia de Azcope, y totalidad el día domingo. Ya desde el día 12, de que esto entró en vigencia, el presidente del CODIC, el ingeniero Julio Pérez, de la municipalidad de Chicama, y quien le habla como gerente de seguridad ciudadana, ya nos activamos en coordinación, y estamos ya trabajando con la subprefectura de Chicama, y todo el aparato logístico que presenta, pues, el departamento de Serenago, para dar cumplimiento a estas normativas que emana el gobierno en estado de emergencia, ¿no? La importancia de esta acción es que la comunidad colabore para mermar la irresponsabilidad en algunos ciudadanos. El ánimo es que la comunidad tome conciencia, ¿no? Y ahí quería invocar a toda la población, vecinos, que tenemos que cuidarnos entre todos. Todos somos seguridad ciudadana, así es que si usted ve a su vecino que está haciendo una burla, haciendo una vida social, reuniones, fiestas, cumpleaños, cualquier tipo de índole de actividad social, nos avise que inmediatamente vamos a estar con la policía, quien es el que regula, el que sanciona, pone las multas que ya han salido en las directivas, para estas personas que están incumpliendo. Si se está dando esta nueva inmovilización es porque seguimos con la aguja arriba sobre la pandemia del coronavirus. Estamos viendo a nuestros familiares, vecinos, morir a cada rato y parece que en algunas casas no nos ha tocado la pandemia y todavía siguen siendo irresponsables. Entonces, son los ciudadanos los primeros que tienen que formar parte de este frente con sus llamados telefónicos al 044 30 52 19. Es el teléfono de la central de monitoreo que se activa en todo el distrito de Chicama las 24 horas del día. Como se sabe, las acciones de patrullidad que se realizan en horas de la noche, donde las unidades de serenaje y la policía operan para su seguridad y salud. Gracias. 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 Gracias.